¿Dónde están los vaqueros que cuidan la entrada? Pues los mandé a llevar al ganado. Quedan muy pocos empleados en el rancho. Y los pocos que hay, hay que usarlos, porque si no el ganado se dispersa. ¡No me interesa lo que pasa con el ganado! Si mandas a todos los vaqueros al campo, tú tienes que estar cuidando la entrada, porque si no... ¿Ya ves? El primer problema de la mañana. Tengo órdenes de no dejarlos entrar en esta propiedad, así que se largan de aquí. Vamos a entrar a esta casa, ¿te guste o no? Bueno, ¿qué quieren? Yo se los traigo. Venimos por nuestro abuelo y no nos vamos a ir sin él. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Y te busco en la sombra de mis noches. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Nuestro abuelo está adentro y lo queremos ver. Lo siento, pero no puede en este momento. Tengo que avisarle a la señora a ver si las puede recibir. ¡Ey, tú te callas! Somos dueñas de este rancho y no necesitamos permiso para entrar. ¿Te queda claro? Ahora sí. Tengo órdenes expresas de los patrones. Los gallardos no pueden entrar en este rancho. Pues las que vamos a entrar somos las dueñas. ¿Qué te parece? ¿Te quitas de mi trabajo? Ya le dije que no, señorita. ¡No me toques! ¡No puedas tocar a Sofía! No me retes condenada. Si no ves, te vuelo la cabeza. Así me quedé sin tu dinero. Quiero ver a mi papá. Algo me dice que le hicieron daño. Quiero verlo. No, Arturo, ya. Sofía, 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 Sofía. ¡Suéltame, chaval! Son sus hijas y los gallardo. Vas a salir con Matilde. Y si cometes un error, mato a tu padre. Eso es lo que vas a decir, escucha bien. Todo está bajo control. Arturo, Arturo, suéltalo. Suéltalo, gallardo. Nico, cuidado con lo que vas a hacer. Suéltalo, déjalo. No le des el gusto a estos miserables. Ustedes no tienen por qué impedirles la entrada, a menos que estén escondiendo algo. Nosotros solo seguimos órdenes. Pero nosotras también vamos a hacer que se cumplan las nuestras y para eso nos vamos a denunciar. Y denunciaremos a unos extraños que nos impiden la entrada a nuestra propia casa. ¿Qué es lo que quieren? ¿Te ayudó muy bien en la vida? Muy bien, Gregorio. Necesito que desaparezcas a ese viejo cacato que parezca una muerte matrimonial. ¡Quietas! ¡Me quieres robar a mi hijo! ¡Quietas, quietas, quietas! ¡Mi niño! ¡Ella me quiere matar! ¡Yo a ti te conozco! ¡Ella me quiere matar! ¡Ella me quiere matar! ¡Ella me quiere matar! ¡Ella me quiere matar! ¡Sí me quiere matar! ¡Ella me quiere matar! No va a reconocerte. Está mal de la cabeza. Esa mujer fue como la madre para mis peores enemigos. ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! Todo lo mal que puedas hacer por ella te lo voy a agradecer. y que parezca también una muerte natural. ¡Ven aquí! ¡Ven a pasar! Espero que tu abogado te haya hecho entender lo valiosa que es esta oferta de que te estamos haciendo. Porque una reducción de pena es una vacación comparada a la otra opción. ¿Qué es? Si mi abogado dice todo lo contrario, él asegura que ustedes quieren que yo hable y que están tratando de engañarme para que lo haga. Pero yo no soy tan estúpido, hombre. No, sí lo eres. Porque el que te está engañando es obvio. Este abogado. ¿Para que no hables? Seguramente está en la nómina de... ¿Quién es el que te empeñas en protegerlo? Pero... ¡Vaya tú! Cada quien lo que puede, lo que quiere. Compadre, vamos por un taco. A ver si lo convenzo. Mira, Mercurio. Seguramente el que le paga al abogado te va a llevar la última comida a la celda para agradecer tu silencio. Y eso va a ser antes de que te ejecuten, ¿me entiendes? Tú vas a morir y él va a estar libre, vivo. Mientras tanto, tú le vas a estar dando de comer a los gozanos. Tienes cabeza, ¿no? Piensa. Piensa. ¡Espere! Espere. ¡Ah! Les voy a decir quién está ayudando a Isadora. Pero antes quiero ver esa oferta, escrita en papel y muy bien firmada. Vicento Muñoz, alias... Malconch. Bueno, ya. A ver. Danos los nombres del resto de la banda. Entonces quiero ver el papel ese que les entregó el fiscal. Claro. Aquí está. Hiperclarito. ¿Sabe leer? Todo está clarito, ¿eh? Por colaborar con la justicia se te va a conceder la pena mínima por los delitos que se te imputan. ¿Está claro? ¿Quién te ayudaba a hacerle los mandados a Valverde y a Isadora? ¿Su nombre? Se llama Carlos Acosta, alias Nikos. ¿Y cuál es el nombre de los encargados que pasaban las armas a México? Ulises Matamoros y Roger Molina. ¿Tú sabías? Sabía. Te lo dije. Vamos por ellos. Vamos. Llévense a esta basura. Llévense a esta basura.